Este programa es presentado por Elite Power Nutrition. Bienvenidos a una nueva entrega de Deportes del Venezolano a través de la señal del Venezolano TV. Previa Venezuela-Perú, hoy 8 de la noche en el Estadio Lockhart de Fort Lauderdale. Venezuela estará enfrentando a Perú, un partido amistoso, fecha FIFA, la última fecha FIFA previo a lo que va a ser la Copa América. Interesante compromiso el que va a tener la selección venezolana porque es un rival directo de su grupo en esta Copa América que se va a estar llevando a cabo en Chile en el mes de junio, Julio. Sí, este va a ser el encuentro número 29 entre las dos selecciones y veremos hoy en el Local Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, quién se puede llevar la victoria previo a la Copa América, donde, como dice Luis, son dos equipos que se van a enfrentar en la Copa América. Sí, dos equipos que en la parte histórica siempre ha sido un juego atractivo. Siempre los Venezuela-Perú han tenido una rivalidad que en los últimos años cada vez se hizo más fuerte porque Venezuela, a raíz de su mejoría que ya todos conocemos, ha sido un rival accesible y directo para la Vinotinto. Sin embargo, bueno, hay partidos históricos como el 4-1 de la Copa América que Perú nos quitó ese tercer lugar que ha sido uno de los más importantes. Sin embargo, en las últimas eliminatorias le hemos podido ganar incluso hasta en casa al equipo peruano. Sí, estuvimos presentes en los entrenamientos de la selección nacional, escuchábamos también y conversábamos con muchos de los jugadores y ahí, lo que comentábamos ayer, un ambiente interesante para lo que va a ser este encuentro. Si bien los resultados no han sido del todo favorables en este nuevo proceso de Noel Chita-San Vicente, los jugadores están convencidos de que van a llegar estos resultados, de que es cuestión de trabajo, de cuestión de minutos y es precisamente lo que va a tener hoy. Yo creo que hay un buen equipo para hacer un buen papel en la Copa América. Sí, todos tienen que dar caso también a la nueva fórmula que trae en este caso Chita-San Vicente. Sí, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el entrenador de la selección nacional en la rueda de prensa previo a lo que es este compromiso, ayer en las instalaciones del hotel donde se está hospedando la selección nacional. Vamos a escuchar entonces a Noel Chita-San Vicente sobre lo que puede hacer este encuentro ante Perú y de lo que ha sido ese proceso de la selección nacional. Sobre el grupo de la Copa América, creo que nos vamos a enfrentar con tres selecciones que juegan muy bien y yo creo que lo más importante de todo esto es qué es lo que podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que trabajar y buscar de mejorar nosotros, olvidarnos del rival. Nos vamos a enfrentar con equipos que están pasando por un buen momento, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza y la ilusión de poder llegar lo mejor posible y hacer nuestros partidos y hacer una buena presentación. Cuando hablo de una buena presentación, con la misma posibilidad que al contrario, de poder aspirar de ser campeón en la Copa América. Así de sencillo. Convencido y trabajando para eso. Creo que a pesar que queda muy poco tiempo, estamos seguros de que con una selección, teniéndola con un tiempo bastante adecuado, vamos a mejorar muchísimo. Estoy no solamente como cabeza de esto, sino todo el cuerpo técnico y toda la gente que está trabajando con nosotros. Tenemos esa ilusión de poder tenerlo y trabajar y poder hacer una buena presentación. Nuestro fútbol sí ha evolucionado, pero como siempre lo digo, a veces hay cosas que hacen que retrocedan. Pero que ahí está un equipo que hizo dos partidos contra Honduras, que para mí es una selección bastante fuerte, con un entrenador muy bueno como es Pinto. Dejó bien parados a nuestros jugadores del fútbol nacional. Entonces quiere decir que nuestro campeonato y nuestra evolución es buena, pero hay muchas cosas también que lo hacen que la debiliten. Así que esperamos, vamos por un buen camino, pero siempre con la mentalidad que hay que seguir mejorando para ponernos a la par a las otras competencias que están por encima de nosotros todavía. Creo que para mí hemos sido muy intermitentes en lo que uno quiere. A veces conseguimos posibilidades de goles, pero no están haciendo goles también. Entonces yo creo que de todo un poco tenemos que seguir mejorando. no solamente proponer o hacer buen fútbol por momentos, sino sostenerlo con la movilidad, con la intensidad que nosotros pedimos. Yo creo que es una de las cosas principales para nuestro grupo y los jugadores y todos estamos claros que podemos dar más, no solamente con lo que dan, sino poder dar un poco más. Eso te lo va dando a medida que sigas jugando y que con las ideas claras lo que uno quiere. Creo que se hace hasta más peligrosa. Hay jugadores que vienen buscando un chance, que cuente con ellos, un entrenador nuevo, un proceso nuevo. Entonces creo que el que está ahí es porque se lo merece y va a tratar de que cuente con ellos. Así que para mí, como digo, juguemos con quien juguemos. Yo creo que tenemos que pensar más en nosotros, lo que podemos dar, de que podemos mejorar. No estamos ahorita para pensar mucho en el rival, sino pensar en nosotros. Creo que es una de las cosas más importantes y como lo acaba de decir Salomón, de que hemos estado, o Arango, hemos estado cerca, pero cerca, cerca, se nos ha escapado. Yo creo que para poder dar ese paso importante tenemos que seguir dando un poco más de lo que hemos dado. Porque uno lo ve en los trabajos, en la concentración y que, bueno, están claros y que saben que nosotros, a medida que el equipo se vaya conociendo más, van a dar más. Si nosotros sostenemos ese nivel, que por el momento lo hacemos, estoy seguro que ese paso lo podemos lograr. Pero siempre confiando en nosotros, en el trabajo y tratando de hacer las cosas que uno le esté pidiendo. Buenos días, chicos. Capo Suárez, de El Cliforce. Bueno, escuchábamos las impresiones de Noel Chita San Vicente. Ahora podemos escuchar a la de Juan Arango. Sí, es verdad. Sí, es cierto que después de la Copa América pasada, que el equipo quedó en buena posición. Después de una eliminatoria donde estuvimos casi cerca, pues, y sabiendo casi toda mi edad, y todo lo que declaré, todo lo que dije durante las eliminatorias, que podrían ser mis últimas eliminatorias, que quería ir a un Mundial, que estuvimos tan cerca, pues, yo creo que estoy aquí para ayudar al equipo, para sumar, si no, no estuviera aquí. La verdad que, siempre que vengo a la selección, siempre vengo con las ganas de ayudar a la selección, y de hacer lo mejor posible, y de sumar, y de ayudar a los más jóvenes. Y yo creo que, si no tuviera esas ganas, si no tuviera ese compromiso con la selección, para mí, yo soy muy claro, y echaría un paso al costado. Pero, en este momento, yo creo que estoy intentando ayudar al equipo, y espero ayudarlo, por lo menos, hasta la Copa México. Bien, escuchábamos a Juan Arango, es jugador importante de la selección nacional, que, al parecer, no va a estar en la eliminación el día de hoy, tiene problemas en uno de sus abductores, una sobrecarga muscular que le va a impedir ser de la partida del profesor Noel San Vicente. Hacemos una pequeña pausa comercial en Deportes del Venezolano, y al regreso, escuchamos a Salomón Rondón, uno de los delanteros escasos de goles, pero con mucha fe en la selección nacional.